Gracias por recordarlo, muchas gracias. Si gusta, ustedes podrían grabarlo tal vez o no les permite grabar, ¿no? Hola, ¿les permite grabar? No, no, no. No, doctora. En todo caso voy a grabarlo, voy a grabarlo, no hay problema, lo voy a grabar, ¿ya? No, voy a salir otra vez en todo caso. Pongan por favor la autorización para la grabación con un mensaje, gracias. Gracias por ver el video. A ver, ya. Listo. Ahora sí se ve la presentación. Ya, ok, ya estoy grabando también. Conversamos acerca de la parte semiológica en oftalmología. Habíamos hablado que era importante ver desde el ingreso del paciente, tener en cuenta inclusive si es que el paciente venía solo, venía acompañado o venía con alguna ayuda para poder caminar. Era importante evaluar, inspeccionar en forma general, empezar con un interrogatorio y explorar la parte funcional, ¿no? Inicialmente examinamos el segmento ocular anterior, luego a través de la oftalmoscopía directa e indirecta, la parte posterior y finalmente la motilidad. Con el interrogatorio vimos que debíamos preguntar e investigar buscando establecer nociones de tiempo, verificar desde cuándo tiene las patologías, cómo ha empezado las molestias oculares, qué tipo de molestias, si eran sensitivas, si eran sensoriales o astenópicas. En cuanto a las partes sensitivas, el más frecuente síntoma es el dolor, había que determinar cuál era su localización, características y radiación, ver si es que tenía ardor conjuntival o alguna especie de lagrimeo. No sé si ustedes quieren agregar algo acá, si recuerdan. A ver, vamos a... Ustedes pueden hacerlo espontáneamente o si prefieren, voy llamando. Por ejemplo, en las sensoriales, qué molestias había que debíamos tomar en cuenta. Zoraida, Zoraida, si me puedes ayudar con esta primera parte. Empezamos a llamar. Doctora, ¿no es molestia la luz? Una molestia, sí, también, o sea, la presencia de una luz muy intensa, ¿no? Sí. Ajá. A ver, está Rosemary Alarcón. ¿Alguna cosa que puedas agregarnos, Rosemary? Presenta, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? En cuanto a la disminución visual, también podríamos agregar este, que los pacientes al reflejo de la luz, cuando el cel es intenso o están viendo ahí, no molestia que les da el reflejo fuerte de la luz. Ya. En la parte sensorial, ¿qué síntomas podría quejar el paciente como sentido, no? O sea, en la parte sensorial. ¿Cuál podría ser el síntoma por el cual el paciente viene, si tenemos en cuenta una molestia sensorial? ¿Ardor? No, el ardor tendría que ser una molestia sensitiva, ¿no? Pérdida de la visión, doctora. Claro, pérdida de la visión. ¿Tú eres? ¿Cuál es tu nombre? Iván. Áptel Iván. Ya. ¿Otra molestia sensorial? Doctora, ¿podría tener fosfenos, acúfenos o también problemas de ametropías, no? Que focaliza mal, puede ver bien de lejos, mal de cerca o viceversa también. Sí, está bien. Esas son molestias sensoriales, dificultades para ver de lejos, de cerca. En realidad es la parte, perdón, sensitiva, ¿no? O sea, la función del globo ocular, la visión, ¿no? Que ve poco, ve mucho, hay pérdida de la visión, hay visión variada, diplopia, todo lo que tiene que ver con visión. Lo sensitivo, como ya lo habíamos mencionado antes, tendría que ser el dolor, el ardor, el lagrimeo, la irritación, el escosor, esa es la parte sensitiva, ¿no? En cuanto a la evolución de baja visión, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores, aquejan muchas veces con molestias fotópicas, que son dificultades para percibir objetos, escotópicas con pérdida de campo visual. Es decir, pérdida de zonas del campo visual, ¿no? En lugar de efectivamente percibir la imagen, hay zonas sin visión, que son los escotomas, ¿no? Como se muestra en la figura, ¿no? También la presencia de metamorfopsias, que son alteraciones a nivel de las figuras o formas de los objetos, las fotopsias, que son los chispazos luminosos, la irradiación. Esto es una respuesta de irritación de la retina, la imagen doble o de reborde, la diplopia, los fosfenos, que son sensaciones luminosas. Al comprimir el ojo, eso normalmente vemos, ¿no? Cuando estamos muy cansados y nos frotamos los ojos, este, podemos percibir esos fosfenos, ¿no? Las molestias astenópicas, ¿a qué se refiere? Está Angelo Arizaca. Este, no puedo ver si está Angelo. O Mónica Astete, si nos puede decir acerca de las molestias astenópicas. Presente, doctora. Hola, Mónica Astete. Sí, nos mencionaba en la anterior clase de que era muy común en pacientes con algún tipo de alteraciones visuales, que se presentaba cuando el paciente tenía antecedentes familiares o de haber sido diagnosticado con algún tipo de ametropía. Ya, correcto. Entonces, podría ser, por ejemplo, una miopía, una hipermetropía, ¿no es cierto? Sí, doctora. Perfecto. En cuanto a la inspección que se realiza en el paciente, en la parte del globo ocular, podríamos encontrar también las imágenes de un ojo muy salido, ¿no? Un proptótico, lo que llamamos exoftalmos, o un ojo hundido, como vemos en la figura inferior izquierda, que podría ser un enoftalmos, ¿no? A nivel de la córnea, la forma cónica, que nos habla de un queratocono, o, por ejemplo, un microoftalmos o un macrooftalmos. En pacientes, por ejemplo, con glaucoma congénito, encontramos bufoftalmos, ¿no? Que son los ojos bastante grandes, ¿no? La córnea con un diámetro mayor. También es importante ver la motilidad ocular, la paridad en cuanto a la motilidad ocular, ¿no? La funcionalidad de los pares craneales. Habíamos visto las lesiones del tercer par, del cuarto par y del sexto par, ¿no? Por ejemplo, en lesiones de tercer par, ¿qué nos podrías decir Edson Calderón? Edson, ¿estás por ahí? O José Castelo. Sí, doctora, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, este, la patología del tercer par va a estar relacionada al, digamos, a los grupos musculares, ¿no? Que dirigen el movimiento del ojo, porque sabemos que el tercer par inerva, básicamente, la gran mayoría de músculos, a excepción del recto externo, que es por el sexto, y el oblico mayor, que es por el cuarto, ¿no? Entonces, básicamente, una afección del tercer par no nos dejaría, no nos permitiría dirigir el ojo, por ejemplo, hacia medial, ¿no? O hacer una mirada horizontal, por ejemplo. Aparte de eso, pues, habría en oftalmos, perdón, en tosis palpebral, porque también inerva el músculo elevador del párpado, por lo tanto, el párpado del paciente está caído. Y si, por ejemplo, este, el daño fuera más profundo, digamos, en el núcleo del tercer par, pues, también se asociaría a midriasis, ¿no? Porque también inerva los músculos y los constrictores. Entonces, eso podríamos ver en el paciente, ¿no? Midriasis, tosis palpebral y, básicamente, este, falta de movilidad ocular. Ya. Nathalie Choque, ¿tú podrías decirnos, este, cuáles son los movimientos del globo ocular que están incapacitados en una parálisis del tercer par? ¿O lucero delgado? Más que todo va a haber incapacidad de movimiento, ¿no? Hacia arriba y abajo. Sí, eso sería. Ya, perfecto. Hacia adentro también, ¿no? Capacidad de movilidad hacia adentro, que también está inervando el motor, el recto, este, medio, ¿no? En una parálisis del cuarto par, ¿qué podríamos, este, verificar en el paciente? ¿Cómo sería su posición primaria de la mirada? Doctor, buenas noches. ¿El globo ocular podría ser dirigido hacia arriba? Ya, bien. Es el tipo de mirada patética, ¿no? Es la incapacidad para el movimiento hacia abajo, entonces el globo ocular está elevado hacia arriba, ¿no? Entonces, es una lesión bastante notoria. El paciente puede llevar, inclusive, a inclinar la cabeza hacia el lado enfermo para poder compensar la dificultad para poder bajar la mirada, ¿no? En una lesión de sexto par, ¿alguien, alguien, espontáneamente, o podemos llamar a Hanna? No puede lateralizar, doctora. Ya, hay incapacidad de abeducir el globo ocular, ¿no? Es decir, de tratar de separar la mirada del ángulo interno, ¿no? No abeduce el globo ocular y predomina o se presenta el estrabismo convergente, ¿no? Muy bien. En cuanto al nystagmus, habíamos hablado que podía ser de dos tipos, horizontal y vertical, ¿no? Esto es una oscilación espasmódica del globo ocular alrededor de su eje y se produce espontáneamente. No es una patología que pueda manejar el paciente y podría deberse a ciertas alteraciones a nivel del mismo nervio óptico, la incapacidad de haber desarrollado la visión en ese globo ocular. Y también otras patologías del sistema nervioso o del oído interno, ¿no? Habíamos visto también acerca de la apraxia ocular. La cabeza se mueve en dirección opuesta a los ojos cuando estos la van rastreando, ¿no? O sea, no hay una movilidad conjugada de la mirada y la cabeza, ¿no? Bueno, también otro síntoma era la osciloscopía, que era la ilusión de los movimientos del medio ambiente, el obsoclonus, movimiento en cualquier dirección, irregulares y sostenidos, ¿no? Y, bueno, diversa patología que habíamos visto en esta fotografía, por ejemplo, en la parte superior, esta imagen en la cual se ve la conjuntiva bastante hinchada. ¿Qué nos podrías decir, Frank, sobre esta imagen superior derecha? ¿Qué podría corresponder? Superior izquierda, perdón. Doctora, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Doctora, justamente podría ser lo que está al costado, ¿no? Una pingüecula interígena, tal vez. Esa sería la imagen central. La lateral izquierda. Se trataría de una quemosis, ¿no? Una sobrehidratación de la conjuntiva. Generalmente esto sucede en pacientes que tienen una... que han sido sometidos a una sobrehidratación. También se presenta en cuadros de conjuntivitis alérgica, ¿no? La presencia de la quemosis muchas veces impide la oclusión bipalpebral. Al suceder esta oclusión bipalpebral, al impedirse la oclusión bipalpebral, se corre riesgo de que la conjuntiva se exponga mucho tiempo hacia afuera y podría queratinizarse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una alergia severa, el paciente presenta este tipo de quemosis, entonces se debe administrar antihistamínicos, inclusive algunas veces adrenalina en gotas también, para evitar tener que perder conjuntivo, tener que retirar conjuntiva, ¿no? La imagen del medio, como bien decía, será la pingécula y el terigio. La imagen superior derecha, ¿a qué podría corresponder? Si estamos evaluando córnea. Doctora, ¿podemos saber una glándula lagrimal que está inflamada? Sí, también da esa impresión, pero si estamos evaluando córnea, ese halo central, ese halo periférico de la córnea, podría ser el halo senil, ¿no? El anillo senil. Ah, sí, está así. En la parte inferior izquierda, evaluando la esclera, vemos la pigmentación de la esclera, amarillenta generalmente en casos de pacientes con problemas hepáticos o también en caso de pacientes con alguna discracia sanguínea, hemólisis o hemorragias masivas, ¿no? En la parte inferior vemos también la pigmentación de la esclera, una esclera azulada, ¿no? En la parte central inferior vemos un leucoma, ¿no? En la parte inferior derecha, ¿qué es lo que se puede ver Carlos Mina? En la que está señalando el puntero. O de repente, Carol Payardel. Gerson Payardel. Esta imagen se trataría de un... ¿Docora me llamó? Sí, ¿Carol? Sí, sí, doctora. Ah, Carol, ¿de qué se trata este cuadro que estamos viendo en la parte inferior izquierda? Derecha, perdón. ¿Un cuerpo extraño? Un cuerpo extraño, ajá, un cuerpo extraño metálico en córnea, ¿no? A nivel de la región limbar entre la córnea y la esclera, ¿no? Está muy bien. Luego también habíamos visto la evaluación de las pupilas. Podíamos evaluar si es que estas eran normales, si es que eran redondas, ¿no? Los reflejos, el reflejo fotomotor, si es que estaba adecuadamente, había una respuesta adecuada frente a un estímulo de luz. Por ejemplo, en las imágenes del costado vemos pupilas simétricas, semidilatadas, males. Una anisocoria, cuando una de las, la siguiente figura, cuando una de las pupilas es mucho más dilatada que la otra. Una miosis, cuando la dilatación es mucho menos de 3 milímetros de diámetro. Una midriasis, cuando es mucho más de 5 milímetros, ¿no? Esto también, luego habíamos hablado sobre los reflejos pupilares normales. Y en cuanto a la exploración, el tema de la agudeza visual, que se podía, debería iniciar con la agudeza visual toda la evaluación semiológica, ¿no? Debido a que es el parámetro que resume mejor la función visual, ¿no? Este, ¿cómo se llama la cartilla que se utiliza para la lectura? La de Snellen, doctora. La de Snellen, ¿no? Esta es una cartilla que mide, este, a 6 metros o 20 pies de distancia, este, la agudeza visual, ¿no? Se puede evaluar la visión. La mejor visión a esta distancia es la, la visión 20-20, ¿no? Que vendría a ser el tamaño de letra número 8, este, a una distancia de 6 metros, ¿no? Sin uso de correctores. La otra cartilla para la lectura es la cartilla de Landolt, el test de Landolt, en la cual, el, el, esta cartilla se utiliza en pacientes que carecen de, de conocimiento. Y, este, mide la capacidad del, del globo ocular para determinar dónde se encuentra el, la zona de disrupción del círculo, ¿no? Dónde se pierde la, la continuidad del círculo. Esta, esta forma de determinar, el paciente puede indicar que la apertura del, del círculo está hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde esté ubicado, ¿no? Debe valorarse, como ya les había dicho, a esta distancia más o menos de 6 metros. Y, también, se tiene que evaluar una distancia cercana de 30 centímetros. Esto es para una, para una evaluación de lectoescritura. Como ya habíamos conversado, también se mide en una escala de 20 a 20, lo cual es 1, que es lo normal. Y, si esta medición va disminuyendo, se identifica que hay deterioro de la función visual, ¿no? La función macular, que es cualitativa, se puede evaluar a través de un, de la visión de una cartilla, ¿no? Para ver si es que hay irregularidades en cuanto a la forma de la cartilla. Y, bueno, finalmente habíamos visto acerca de la función, este, y de la visión periférica, directa o indirecta. Esto nos informa que los objetos que nos rodean nos permiten localizarlos en el espacio en forma imprecisa, ¿no? El campo visual acá, que evalúa, por ejemplo, el ojo derecho, tiene una decusación con casi la mitad del campo visual del ojo izquierdo en su campo medio, ¿no? Y, bueno, el campo visual lateral derecho, que más o menos alcanza, tomando en cuenta una graduación en grados, es más allá de 120 grados, ¿no? Cada, ¿no? Cada globo ocular. En los, para los exámenes funcionales se utilizan los campímetros, ¿no? La, o la perimetría estática. Nos mide el campo visual de cada globo ocular sin moverse, permitiendo determinar con exactitud si es que hay presencia de escotomas, sobre todo en el área periférica, ¿no? En este aparato se mandan imágenes de puntos aislados y el paciente va indicando con un disparador, si es que logra verlos o no. Y de esta manera se evalúa los cuatro cuadrantes, los dos superiores, los dos inferiores, y el paciente va determinando la capacidad visual y en forma independiente de cada globo ocular. Por otro lado está la evaluación del sentido de los colores, ¿no? La retina tiene una amplia gama de longitudes luminosas y las percibe combinando los tres colores fundamentales, que es el verde, el rojo y el azul, tienen un sistema tricromático y, bueno, también se puede determinar, se puede encontrar acromatopsias. La percepción de los colores se va a realizar en las células de los fotorreceptores, en los conos y bastones. La retina tiene cuatro pigmentos visuales, la rhodopsina, que está alojada en los bastones, y los otros tres en los conos, con distinta captación del espectro luminoso. Eritrolabo, cianolabo y clorolabo. Todos los pigmentos provienen del retinal, es del 11-cis, al deído, de la vitamina A y de la proteína opcina. Gracias a ellos es que se tiene esta capacidad de poder determinar los colores. Las anomalías de la percepción de los colores va a depender o no de estos pigmentos. La ceguera al verde, al verde, los conos contienen eritrolabo en lugar de cianolabo, y el cerebro va a recibir información en forma equivocada. Esto es hereditario, se transmite en un patrón recesivo ligado al sexo. El varón generalmente lo padece, pero la mujer es la que lo porta y lo transmite. O perdón, el varón es el que lo sufre. El varón es el que lo sufre y lo transmite, y la mujer es la portadora. El examen funcional en cuanto a las cegueras de los colores, por ejemplo, en la protanopia, presenta la ceguera al color rojo. Esto generalmente es un problema para un trabajo, por ejemplo, de los pacientes cuyo trabajo es ser chofer. Generalmente tienen que pasar este tipo de pruebas en una evaluación oftalmológica. Si es que tienen este tipo de patología, se puede superar con el uso de lentes con coloración. Y con estos lentes con pigmento rojo pueden superar esta patología. Luego hay también el problema de deuteranopia, que es la ceguera al verde. Lo mismo se puede superar con el uso de unos lentes pigmentados en color verde. Entonces, con la ayuda de estos lentes, el paciente puede ver todo lo que fuera verde recién es captado por el globo ocular. Luego existe la tritanopia, que afecta a la porción del amarillo y azul. En este caso ya no se puede utilizar, digamos, dos tipos de lente, amarillo y azul, ¿no? Tratando de percibir el color rojo y el verde, ¿no? Para este tipo de enfermedades se utiliza la tabla de Ishihara o Stilling, que son unas láminas con círculos. Este test consiste en una serie de cartas de colores y cada una de las cuales contiene círculos de puntos de colores de tamaños aleatorios. Acá lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen una buena función visual en colores, podrán determinar que en el primer círculo de la cartilla que estoy mostrando, hay un número 12 escondido en estos puntos de colores, ¿no? En el círculo del medio vemos que no hay ninguna figura, ¿no? Al igual que el círculo más lateral en la parte superior. En la parte inferior vemos un 71 escondido entre los colores rojo y verde, ¿no? En el último círculo inferior, al parecer hay un número 6 escondido también entre los colores verde y rojo, ¿no? ¿Lo logran ver? Parecía un 8, doctora. Sí, doctora. No, parece un 8, el más inferior. Parece. Y bueno, se hacen estos estudios cromáticos y se determina si es que hay alguna discromatopsia, ¿no? Por ejemplo, la ceguera al azul-amarillo es una degeneración. Generalmente se observa en pacientes con degeneración macular senil, en pacientes con retinosis pigmentaria, con miopía maligna, en algunos casos de retinopatía diabética o hipertensiva, en casos de obstrucción vascular retiniana. Por ejemplo, en los pacientes con ceguera al rojo-verde son pacientes que también a veces se presentan con degeneración macular húmeda, en atrofias coreo-retinianas, en miopías malignas, en edema de papila, neuritis óptica o intoxicaciones por alcohol o por tabaco, ¿no? Este, generalmente los pacientes que vienen con problemas de degeneración macular empiezan con este tipo de alteraciones de colores. El paciente ve una imagen y alrededor de la imagen ven a los de colores, ¿no? Entonces este es un signo o un síntoma característico de los pacientes que empiezan con estos problemas maculares, ¿no? Generalmente son pacientes ya mayores los que están desarrollando este tipo de degeneraciones maculares, pero también hay jóvenes, ¿no? En cuanto a la evaluación ectoscópica de párpados, debemos ver el aspecto, la coloración de los párpados, ver su laxitud, qué cosa, lo cual hace que se acumule sangre, aire o gas, que sea ceroso. Bueno, hay que ver si es que hay un edema palpebral, si es que es de un solo lado, si es que es bilateral. Hay que ver este, en cuanto al párpado, la conjuntiva, el aparato lagrimal, en la parte anterior el globo ocular, la cavidad orbitaria, si es que hay algunas lesiones a nivel de senos nasales. Y hay que determinar cuáles son las causas, ¿no? Por ejemplo, en los bilaterales, el edema palpebral bilateral, qué tipo de causas podría ser, por ejemplo, un edema generalizado, una nasarca, un problema renal, ¿no? Que puede conllevar con la presencia de edema en párpados, ¿no? Otras patologías externas en párpados podemos evidenciar blefaritis, por ejemplo, con zonas inflamatorias, enrojecidas alrededor de los párpados. En presencia de escamas, de zonas blanquecinas, de úlceras, presencia de tilosis por blefaritis crónica, ¿no? Podemos ver también orzuelos, chalacios, presencia de falta de adecuada función de los párpados en un entropion o un entropion. El párpado en el entropion está hacia afuera, no está adosado al globo ocular y en el entropion está muy adosado y las pestañas están orientadas hacia adentro. En ambos casos, vamos a ver una irritación a nivel de la conjuntiva, ¿no? Ya sea por exposición en el caso del entropion o por presencia de sensación de cuerpo extraño en el entropion, ¿no? Son pestañas que están dañando la conjuntiva, la esclera, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, observamos los párpados, podemos encontrar diferentes sospechas, ¿no? Por ejemplo, la madarosis, teniendo presencia de blefaritis ulcerosa, de edema, presencia de distriquiasis, es decir, pestañas irregularmente, con orientación irregular. La triquiasis, cuando se forma otra fila más de pestañas. La poliosis, que son pestañas blancas, ¿no? En algunos pacientes, por ejemplo, en los pacientes que tienen problemas dermatológicos, se pueden ver este tipo de poliosis, ¿no? Los albinos también, ¿no? Luego, también debemos evaluar la distancia interorbitaria, verificando si existe o no el hipertelorismo, ¿no? Ver también si es que existe una tosis congénita, si es que el párpado es caído, ¿no? Como lo que sucede en el fenómeno de Marcus Gantt. Por ejemplo, en esta figura, en la parte superior izquierda, encontramos un exoftalmos bilateral, ¿no? Que podríamos vincular con un problema hormonal, como el hipertiroidismo o tumores craneales. En trombosis de senos cavernosos, también se encuentran este tipo de alteraciones oculares. El exoftalmos unilateral, como en la imagen inferior, central, imagen del niño, por un traumatismo o por alguna neoformación retrocular, ¿no? O por alguna infección o la presencia de un cuerpo extraño. Como experiencia, les cuento algo. Una vez me llegó un niño que había empezado el colegio y jugando le habían metido el lápiz en el borde del párpado inferior. Y el borrador que tiene el lápiz se había quedado dentro, ¿no? Entonces, el niño presentaba incomodidad para la movilidad. Vino a la consulta y, bueno, examinándolo, le tuvimos que pedir una placa radiográfica. Y ahí recién se veía la punta contraria a la zona donde se escribe, donde está el borrador, que estaba incrustada en la región suborbitaria, subocular, en todo caso intraorbitaria. Entonces, tuvimos que entrar a operarlo al niño, ¿no? Porque había este cuerpo extraño que impedía una movilización adecuada del globo ocular. En las imágenes laterales vemos, por ejemplo, la imagen superior del bebé con un microostalmos, ¿no? La presencia también de quemosis en la figura, en la segunda figura, el lado lateral derecho, la figura del medio. Hay quemosis y oftalmoplegia, ¿no? Es dificultad para movilidad del globo ocular. Esto, por ejemplo, se ve en los casos de celulitis postseptal. En la imagen inferior podemos ver, por ejemplo, el hipertelorismo, una distancia mucho más grande entre ambos globos oculares. Y también, al parecer, hay una tumoración a nivel de canto externo superior, el cuadrante superior externo del globo ocular derecho, ¿no? En la imagen inferior. Otra cosa que debemos evaluar también es la posición del globo ocular, ¿no? Si es que está habiendo una endotropia, esto es un estrabismo convergente. El globo ocular está dirigido hacia adentro, ¿no? O si es una exotropia, ¿no? Es un estrabismo divergente. El globo ocular está orientado hacia afuera, ¿no? Se hace la prueba de oclusión, se llama cover test. Se ocluye un globo ocular y se mantiene mirando el globo ocular que no está ocluido por un buen tiempo. Se retira abruptamente el cuerpo que está ocluyendo la visión del ojo que estamos evaluando. En forma brusca se retira. Y se ve si es que este globo ocular está mirando también de frente o si está endotropizado o exotropizado, ¿no? De esta manera hacemos la prueba de motilidad. También se hace la prueba del reflejo corneal. Cuando se incide un poco de luz a nivel de pupilas y el reflejo de la luz debe caer exactamente en el centro de la pupila. Al margen de que los párpados estén escondiendo el globo ocular, ¿no? Muchas veces de esta manera podemos descartar la presencia de un estrabismo, ¿no? Porque en nuestra población los párpados generalmente son más chinitos en el canto interno y dan la idea o la falsa idea de que está habiendo un estrabismo convergente, ¿no? Y en realidad solo se trata de que no ha terminado de separarse bien los párpados o hay un hipertelorismo, ¿no? Que da una falsa sensación de estrabismo, un pseudoestrabismo, ¿no? Este, luego también debemos evaluar la tensión ocular. Esto en la parte práctica, este, se tiene que evaluar, ¿no? La presión dentro del ojo. Esto generalmente aumenta en casos de glaucoma, en casos en los cuales hay un cuartaño reticular o una presencia de un tumor reticular que hace que el globo ocular esté tenso y esté un poco proptótico hacia afuera, ¿no? Y bueno, disminuye también cuando hay traumatismos abiertos, ¿no? Cuando hay un desprendimiento de retina, también hay una disminución de la tensión ocular, ¿no? Otro tipo de lesiones que se pueden observar ectoscópicamente en la conjuntiva, por ejemplo, vamos a ir viendo en el transcurso del curso, los tipos de conjuntivitis, las formas de papila en los casos de conjuntivitis, la presencia de folículos, presencia de vegetaciones, como vemos la hemorragia subconjuntival en la imagen, la tercera imagen lateral derecha, la hemorragia subconjuntival, la presencia de pingéculas, ¿no? De terigio, en la parte más externa, a nivel de córnea, también vamos a observar presencia de queratitis, ¿no? Las nébulas, por ejemplo, son pequeñas manchitas que se observa a nivel de la córnea, ¿no? No llegan a ser leucomas, simplemente son pequeñas manchas que no ocupan el espesor de la córnea, ¿no? Las máculas, que son las pequeñas manchas a nivel de la misma córnea, pueden ser este tipo de máculas de coloración marrón o amarillenta, ¿no? Dependiendo también de la pigmentación y del tipo racial también, ¿no? De la persona, cuando hay, por ejemplo, lesiones de tipo queráticas frecuentes, también puede curar de esta manera, ¿no? Con nébulas o con máculas a nivel de la córnea. En cuanto a la queratitis, el paciente se presenta con dolor, fotofobia, mucho lagrimeo, a veces blefaroespasmo, es decir, la necesidad de que el párvado esté cerrado. Y también hay disminución de la agudeza visual. Probablemente muchos de ustedes pasan por esta situación de queratitis porque se encuentran mucho tiempo frente a los monitores de la computadora. Este, cuando un ojo está siendo, digamos, hay una exigencia visual mayor de tres horas, se corre riesgo de que se genere la queratitis si es que no hay un parpadeo frecuente, si es que no hay un reemplazo de lubricación normal. Entonces, cuando no hay un parpadeo frecuente, hay una presencia de la evaporación de la película lagrimal. Y esta evaporación conlleva a la sequedad ocular, la presencia de irritación a nivel de la córnea y el desarrollo de esta queratitis, ¿no? Entonces, inclusive muchos de ustedes pueden estar sufriendo por esta queratitis, por el tipo de trabajo que están realizando. No solamente por las clases, sino porque tienen que estar revisando temas, tienen que estar buscando información. O a veces, muchas veces, ya no se utiliza la lectura de los libros, sino de las TICs, ¿no? Utilizan medios informáticos para adquirir sus conocimientos, ¿no? Es mucho más fácil también porque incluso puedes ponerte audífonos y hay una narración constante de la información, ¿no? Otras de las evaluaciones que se pueden hacer a nivel de la córnea, por ejemplo, el arco senil, lo que estábamos hablando hace unos momentos. La queratomalacia, esto es un adelazamiento severo a nivel de la córnea. El embriotoxon, que es este arco blanquecino, ¿no? La queratitis neuroparalítica, cuando hay una alteración a nivel de la región, de la inervación de la córnea. Por ejemplo, este anillo, este marrón que se forma a nivel de la córnea, es el anillo de Kaiser-Fleischer. Es bastante frecuente en esta enfermedad. Luego también se observa la queratitis por desecación, ¿no? Es un parálisis del séptimo par, una parálisis facial que evita la oclusión normal de los párpados. Y hay una sobreexposición de la córnea y se produce una queratitis por desecación corneal, ¿no? Lo que hablábamos antes, por ejemplo, la megalocórnea en la imagen superior izquierda, es la imagen de un niño con bufos talmos, ¿no? Son tamaños de córnea muy grandes debido al aumento de la presión intraocular. El tejido corneal, como es bastante laxo, cede bastante a la presión. No es muy rígido como en el niño o como en el adulto. En el recién nacido es bastante laxo, bastante frágil. Y se puede extender como si fuera un elástico, ¿no? Y de esta manera ganar un tamaño muy grande. Y se genera esto llamado megalocórneo, ¿no? El síndrome es bufos talmos. También presencia de megalocórneas sin esta patología. Por ejemplo, la niña que está en el medio, que tiene la impresión de ojos grandes, ¿no? Tiene megalocórneas, ¿no? Sin necesidad de tener un aumento de la presión intraocular. Para determinar esto, no es solamente la observación, sino también hay que cedar al paciente y tratar de hacerle la medida de la presión. Hay un tonómetro especial para este tipo de pacientes que se llama tonómetro de Perkins. Entonces, se mide la presión intraocular, que normalmente es de entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Si es que excede estos niveles, digamos, es 21, 20. Está dentro del diagnóstico de glaucoma congénito, ¿no? Si se encuentran estos niños recién nacidos, ¿no? En la imagen superior derecha vemos quemaduras químicas, corneoconjuntivales, ¿no? Con pérdida de la transparencia de la córnea. Una parte de isquemia también de la esclera, ¿no? En la parte inferior izquierda vemos microcórneas, ¿no? Una córnea bastante pequeña. En la parte inferior central vemos una queratitis herpética, que se dibuja más con el uso de sustancias como la fluoroceína, ¿no? Se marca una especie de imagen geográfica. En la parte inferior derecha vemos el queratocono, es una córnea cónica, ¿no? Vemos que la curvatura está exagerada, exageradamente aumentada, ¿no? Otra patología que podemos ver ectoscópicamente es la escleritis. Es una inflamación de la esclera, ¿no? Que puede deberse a diferentes causas. Puede ser por una infección, una inflamación, otro tipo de alteraciones, ¿no? La epiescleritis, que es una inflamación de la epiesclera, que es una zona que está encima de la esclera. Se marca así como una elevación la imagen del medio, imagen central. Vemos, por ejemplo, esa elevación. Luego, también vemos la pigmentación de la esclera, esta zona esclerótica azul. Esto, si es que es congénito, se asocia con el síndrome de Dovers-Bander-Hover. Si es adquirida, podría ser por corticoides o en el síndrome de L.R. dangloss, en la miastemia gravis también. Bien, luego también se observa, por ejemplo, ese tipo de pigmentaciones como en la melanosis epiescleral, ¿no? Luego, en la evaluación de la pupila podemos ver, por ejemplo, la presencia del coloboma, que es la falta del cierre de la pupila, ¿no? Una zona bastante abierta, es una alteración congénita, ¿no? La presencia de iridociclitis aguda en la parte superior derecha. Vemos una gran inflamación del globo ocular, ¿no? Hay una inyectación a nivel limbar superior. Esto es por la presencia de una inflamación del iris, ¿no? Por un, puede ser por un traumatismo, una infección. Este tipo de patología es muy dolorosa. El paciente tiene una sensibilidad muy elevada en esta patología. Se utiliza bastantes antiinflamatorios, corticoides. Y bueno, todo, sobre todo, el manejo del origen de la patología, ¿no? En la imagen inferior izquierda vemos sinequias anteriores, es decir, adherencias a nivel del iris y córnea, ¿no? Generalmente pacientes con glaucomas crónicos. En la imagen inferior derecha vemos el iris en tomate, ¿no? Está bastante edematizado, está como hinchado el iris. Se llama iris bombé, ¿no? Este, se nota una elevación del iris como un cerro que, en algunos casos, si es que llega a tocar la córnea, se llama toque corneal. Esta elevación puede adherirse a la córnea y puede no desprenderse, ¿no? De esta manera se cierra el ángulo. Ya estamos viendo que el iris está elevado. Por ejemplo, si toca la córnea, se cierra el ángulo y se produce un gran incremento de la presión porque no hay salida del humor acuoso, ¿no? Va a haber producción, pero no va a haber salida. Entonces, este tipo de patologías es una urgencia, ¿no? Y para evitar la pérdida del nervio óptico por el aumento de la presión que va a haber, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? En este caso, por ejemplo, en pacientes con iridociclitis aguda o subaguda, es una inflamación a nivel del iris. Se forman múltiples adherencias y el iris empieza a dosarse a nivel de la cápsula anterior del cristalino. Generalmente sucede en pacientes con tuberculosis, pacientes con gota, problemas reumáticos, luéticos, problemas infecciosos, inflamatorios generalizados, ¿no? Evaluando también la pupila, por ejemplo, se observa en la pupila inicialmente en reposo. Hay que evaluar el tamaño, ver si es que hay miosis, es decir, si es que el tamaño de las pupilas es igual en ambos casos o si es que una está más dilatada que la otra. O la presencia de una falta de respuesta frente a la intensidad de la luz. O tal vez hay una midriasis bilateral, ¿no? Hay que ver la forma. Por ejemplo, en los casos de sífilis o a veces en glaucoma, tienen una forma oval, ¿no? Y eso es debido de repente a las adherencias que puede haber entre el iris y la cápsula anterior, ¿no? Hay que ver también el número de iris. Yo no he visto hasta ahora, por ejemplo, la policoria, que es la presencia de dos o más pupilas. El pseudopolicorio, hay que ver también la situación de la córnea, si es que es central o es corectópica, es decir, lateralizada, ¿no? A veces es lateralizada porque es un tipo de pupila secundaria a una cirugía o un traumatismo, ¿no? Hay que evaluar a nivel de la parte ectoscópica la coloración también, ¿no? Si, por ejemplo, la pupila es grisácea, si es negra, si es amarillo-verdosa, ¿no? Si es gris-verdosa. Por ejemplo, en la imagen superior derecha, esta imagen gris-verdosa da la impresión de que se trata de una catarata, ¿no? Una opacidad del cristalino. La presencia de una opacidad grisácea también podría ser el inicio de una catarata, ¿no? Si es negra, puede ser la misma catarata ya muy madura. Y esta amarilla-verdosa, generalmente, en los niños que tienen piel aria o blanquecina, ¿no? Luego también vamos a ver con bastante facilidad con el uso de los oftalmoscopios directos o indirectos. La presencia de opacidad del cristalino, que es conocida como la catarata, ¿no? Hay disminución gradual de la agudeza visual y el paciente se queja, generalmente, de disminución de la agudeza visual en forma progresiva, ¿no? Puede tener diferentes causas. Puede ser senil, que es la más frecuente. Puede ser congénita juvenil por el uso de, por ejemplo, corticoides, ya sea tópicos o sistémicos, por diferentes patologías. Conlleva la opacidad del cristalino mucho más rápida, ¿no? Causas endocrinas, por ejemplo, la diabetes es una causa de catarata, de presencia de catarata más pronto, ¿no? Una presencia de catarata a nivel de pacientes que tienen 40, 50 años. Generalmente, a partir de los 60 años, 65 años, es cuando se empieza a presentar la opacidad del cristalino por senilidad, ¿no? Diferentes factores, por ejemplo, que pueden ocasionar la presencia de cataratas heterocrómicas, es decir, cataratas blanquecinas o cataratas negras, ¿no? Por diferentes factores, por ejemplo, el consumo de, de muchos, muchos tipos de proteínas puede ocasionar la presencia de cataratas negras, ¿no? Nicras. Eh, presencia de toxinas o medicamentos, corticoides, morfina, puede acelerar la, la pérdida de transparencia del cristalino, ¿no? O enfermedades cutáneas como la esclerodermia también. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos la luxación del cristalino, ¿no? El paciente aqueja también con este, esta patología, pérdida de la visión de la mitad del campo, ¿no? Está mirando la otra mitad del campo, pero está viendo borroso, ¿no? No es como en el desprendimiento de retina. En el desprendimiento de retina, el paciente ve como una cortina negra, ¿no? El cristalino pierde un campo visual. En cambio, en la luxación del cristalino ve, digamos, la mitad del campo borroso y la otra mitad con la ayuda del, puede ver con normalidad la mitad del campo visual, ¿no? Esta luxación del cristalino generalmente se produce en un síndrome que se llama síndrome de Marfan. Bueno, seguramente que ya lo han evaluado ustedes, donde hay una laxitud bastante marcada del, de la zona, de la zónula de zinc, que es la que mantiene los, el, este, el cristalino en su lugar, ¿no? Entonces, este, a veces hay una laxitud incrementada en esta zona y, bueno, también la pupila es bastante laxa y fácilmente el cristalino llega a pasar a través de la pupila y se coloca, ya sea anteriormente en la cámara anterior o en la parte posterior, ¿no? Perdiendo su, su, su centralidad. Cuando se ubica en la parte posterior generalmente es por un proceso traumático o es congénito, ¿no? A nivel de la evaluación del polo posterior, podemos hacerlo a través de la oftalmoscopía indirecta, utilizando justamente lupas y el oftalmoscopio indirecto. Esta evaluación es binocular, se utiliza una luz que proviene del oftalmoscopio, está el paciente y en el medio del paciente el aparato frontoiluminador y el paciente se utiliza una lupa, ¿no? De diferentes dioptrías, ahora hay lupas de diferentes dioptrías, de 78, de 90, de 20, ¿no? Entonces, estos espejos van a acercar, este, a la DIP del oftalmólogo y la imagen que se obtiene o que se puede ver a través de la lupa con la que se utiliza y con la que se evalúa, es una imagen de la retina invertida, ¿no? Se puede evaluar la retina en su periferia, en la parte central y generalmente, este, con práctica se puede obtener, este, y se puede lograr ver efectivamente, este, la retina, ¿no? Lo que van a utilizar ustedes bastante es este tipo de oftalmoscopio directo, ¿no? Sería importante que antes de que empiecen su internado o antes de que vayan a hacer el serún, tengan el oftalmoscopio indirecto o el oftalmoscopio directo, ¿no? O un pantoscopio que les pueda ayudar, este, a la evaluación próxima de la parte oftalmológica, de la parte nasal y de la parte auditiva, ¿no? Que tiene todos esos aditamentos, un pantoscopio, este, al evaluar con el oftalmoscopio directo, la evaluación es monocular, generalmente el observador evalúa el ojo del mismo lado, por ejemplo, el oftalmoscopio, se coloca en el ojo derecho y se evalúa el ojo derecho del paciente, ¿no? Poniendo, este, la mitad de la, en mi cara derecha, en, este, en frente del paciente, ¿no? Poniendo, este, en frente del paciente, ¿no? Poniendo, este, en frente del paciente, ¿no? Poniendo, este, en frente del paciente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.